Ven, dejemos ya de lado ese rencor Y alimentan mis ganas de llorar Naufragando esta historia sin control Ven, de nuevo al verte puedo imaginar Lindas letras pa' nuestra canción Y al acercarte empiezo a susurrar Tus ojos son mi fuerza y mi flaqueza En la cárcel del olvido fueron pasando las horas Luchando con tus recuerdos que no salen de mi memoria Son los besos de tu boca que me llevan al cielo Cuando tus labios me tocan Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria Son los besos de tu boca que me llevan al cielo Cuando tus labios me tocan Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria Ven, pintemos un paisaje tú y yo Con mil abrazos quiero dibujar Usando como lienzo nuestro colchón Ven, agárrate que no podrás marchar Que la locura de esta sin razón Abandere la felicidad Tus ojos son mi fuerza y mi flaqueza Las cárceles del olvido fueron pasando las horas Luchando con tus recuerdos por no salir de mi memoria Son los besos de tu boca que me llevan al cielo Cuando tus labios me tocan Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria Que me llevan al cielo cuando tus labios me tocan Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria Tus ojos son mi fuerza y mi flaqueza Son los besos de tu boca que me llevan al cielo Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria Son los besos de tu boca que me llevan al cielo Cuando tus labios me tocan Son tus manos indiscretas las que escriben mi historia Tatuando a besos mi memoria En mi memoria Son los besos de tu boca Son los besos de tu boca